El boxeo extraña tanto al chino Maidana que sigue teniéndole las puertas abiertas. ¿Extraña de igual manera al chino el boxeo como tanto él, como el boxeo al chino? Sí, claro que sí, que se extraña porque es un ambiente muy lindo. En una velada se vive un ambiente muy lindo en un evento donde son peleas grandes. Pero sí se extraña, se extraña un poco. El chino todo ahora gira en torno a la tranquilidad de un hombre que luchó tanto por lograr lo que hoy tiene en día. ¿Cómo son esos días en tu rancho? ¿Cómo son esas mañanas del chino allá en Santa Fe, en tu finca? Porque muchos dirían por qué el chino no está en la civilización, en un penthouse, pero él decidió seguir la cultura con su familia. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está eso? No, está muy bien, la verdad que muy bien. Sí, por ahí salgo, viste, de donde estoy. Igual no estoy en un lugar que he perdido, pero estoy... Pero estás en algo tranquilo, porque buscas tu padre. Sí, sí, estoy tranquilo ahí y bueno, por ahí. Ahora vamos a empezar a estar más en Buenos Aires, acá en los Estados Unidos, porque queremos hacer algo con mi primo, con unos amigos, con José Jaita. Así que vamos a ser tipo una promotora para mover nosotros. Cuando hablamos de promotora chino, buscas dar esa parte que tú diste, cuando empezaste, ¿no? Esa mano amiga, ¿no? ¿Cómo recuerdas tú cuando iniciaste en el boxeo y ahora viéndote como un futuro promotor? Bueno, esto es difícil, la carrera de boxeo es difícil, pero esto también es más difícil a veces. Pero es una batalla que se puede ganar y que nosotros, con Pileta y mi primo y José Jaita y otro chico, Jero, vamos a poner el boxeo argentino. ¿Dónde tiene que estar? Dónde tiene que estar y vamos a tratar de hacer todo lo mejor. Claro, es un punto importante porque todo lo que el chino hace es eco a nivel mundial. Eso indica que esto positivo que vas a hacer también va a ser bueno tanto para el deporte en Argentina como para la nueva generación. Sí, 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 sí. Vamos a tratar de hacer todo lo mejor. Nosotros venimos de abajo, sabemos cómo tratar a los boxeadores, cómo tratar a la gente. Y bueno, yo creo que se puede llegar a confiar en nuestro equipo. ¿Cómo ves el futuro de tu hermano? ¿Cómo crees que le vaya a ir en el boxeo? No, yo lo veo bien. Lo veo bien. Está muy bien acá en Estados Unidos. Tiene que estar para hacer carrera porque acá está la meca del boxeo. Me llama la atención algo chino y es que tu madre siempre ha estado de lleno. Hace unos meses vi una foto, estaba corriendo Fabián, estaba tu mamá con él. Me imagino que tu mamá también estuvo contigo. ¿Qué tan importante ha sido para ustedes tener el apoyo? Porque hay madres que no quieren ver las peleas, se quedan en la casa, pero tu mamá siempre ha estado ahí con ustedes. ¿Qué tan importante ha sido esa parte para ustedes? No, la parte de la madre es lo principal, yo creo, para cualquier persona, para cualquier deportista. El apoyo familiar, de la familia, la madre, los hijos, es lo mejor. ¿Cómo eran esos días cuando había un campamento y tu mamá estaba cerca? ¿Cómo eran los ambientes? Ah, era lindo. Esperaba yo que llegue mi vieja, que llegue mi mamá. Ese día esperaba y bueno, cuando llegaba, estábamos cerca de la pelea, ya era todo otra cosa, ¿viste? Ya como que te sentí protegido. ¿Hay alguien en la mente o en la memoria del chino que le hubiera gustado haber peleado? ¿Algo que él siente que dejó suelto en el boxeo? ¿Algo ya, un sentimiento, algo que él quiso decir, me gustaría haber peleado en este lugar? ¿O haber peleado con este? ¿No hay nada que le faltó por hacer el chino? No, 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 porque yo soy un agradecido del boxeo. Hice más de lo que esperaba. Chino, ¿habrá algún chino, Maidana, algún día en Argentina nuevamente el ADN del chino? ¿Tú crees que podríamos ver, el mundo podrá vivir lo que vivió con el chino Maidana? ¿Tú crees eso? No sé, puede haber mejores, pero no sé. ¿Sigue el chino todavía? ¿Le gustan los guaymallén o los fajores? Sí, 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 seguimos con los guaymallén y seguimos todo relacionado. Bueno, chino, sabemos que estás ahora dedicando tiempo a la parte como promotor, pero de esos nombres que ves por ahí en el peso Welter, Error Spendia, ahorita es bueno, Craftsport, ¿cuál te llama a ti la atención? ¿Cuál te crees o lo poco que has visto? Bueno, la verdad que yo no me estaba metiendo muy de lleno al boxeo, no sé quién está ni cómo están los boxeadores. Solamente miraba algunas peleas y no sé los rankings, no sé cómo están, pero yo sé que esos son muy buenos boxeadores.